Yo pregunté, ¿cuál es para ti la peor falta de ortografía? Y vosotros respondisteis. Los seguidores del blog de lengua en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram, han hablado. Hola, queridos hablantes, soy Alberto Bustos y esto es otro vídeo del blog de lengua para quienes quieren hablar y escribir mejor. Yo he seleccionado aquí lo peor de lo peor, los mayores engendros ortográficos que habéis denunciado. Vamos con el museo de los horrores, de las faltas de ortografía. Todas son malas, pero vamos a ir de menos a más según el grado de espanto que despiertan en vosotros. La primera es sobre todo, ese sobre todo junto o separado. Pues bien, no vamos a complicar la cosa. El 99% de las veces es separado, sobre todo. Es más, en España, en mi país, el 100% de las veces. En España, sobre todo, no hay posibilidad nunca de escribirlo bien junto. Un ejemplo, vamos a ver. Sobre todo, ten cuidado con la ortografía, hijo mío. En algunos países, sobre todo, escrito junto, es una prenda de vestir, es un tipo de abrigo. Pero, a no ser que estemos hablando de abrigos, lo vamos a escribir separado. Sobre todo, separado. Sobre todo. Sobre todo, la siguiente que me habéis sugerido es decisión. Decisión. En lugar de decisión, que es lo correcto. He tomado la decisión de no cometer más faltas de ortografía. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues que la mayoría de los hablantes son seseantes, cosa que está muy bien. Ser seseante no es ni mejor ni peor que distinguir entre S y C. Es algo perfectamente normativo, lo reconocen las academias de la lengua y solo faltaría que la mayoría de los hablantes estuvieran equivocados. No hay el más mínimo problema con sesear. La única pega es que después tenemos que trabajar más para recordar la ortografía de las palabras con esas S, C, Z y en la palabra decisión y en otras muchas se trastocan con facilidad la C y la S. Pues sí, pues sí, desgraciadamente esto también es muy frecuente. Por un lado está hola con H, que sirve para saludar, es una interjección. Hola, hola, ¿qué tal? Y luego está hola sin H, las olas del mar. Yo creo que aquí están haciendo mucho daño últimamente los mensajes de los móviles. Yo, particularmente, por una cuestión de higiene ortográfica, nunca escribo una palabra mal. ¿Por qué? Porque para fijar la ortografía es muy importante leer y escribir. A base de ver las palabras muchas veces bien escritas y de escribirlas bien muchas veces, se nos acaba grabando en la cabeza la forma de las palabras. Y lo que pasa es que si escribes mal, después dudas cuando quieres escribir bien. Me ocurre incluso a mí que después de leer un fajo de exámenes de mis estudiantes con unas cuantas faltas de ortografía... No, vamos a ser sinceros, con muchas faltas de ortografía. Tenéis muchas faltas de ortografía. Pues después de estar corrigiendo exámenes, dudo, llega un momento en que dudo yo mismo de la ortografía. Para recordar, la ortografía de las palabras suelen funcionar bien las mnemotecnias. A mí, por lo menos, me funcionan. Una mnemotecnia es un truco para acordarse de algo. Hola, con H. Es para llamar, ¿no? Hola, 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 con H. Bueno, pues vamos a imaginarnos que la H es un megáfono que está puesto ahí, delante de la palabra, para que suene con más fuerza. Y luego están las olas del mar, que son así, redondeadas, ¿no? Las olas hacen como una O. Pues como la O con la que empieza la palabra ola cuando es una ola del mar. Sin ninguna H. Vaya con Y y vaya con dos Ls. Aquí el problema lo tenemos los yeístas. Yo soy yeísta y lo somos la mayoría de los hablantes de español. Y tampoco tiene mayor problema. Es algo perfectamente normativo y simplemente es así. El yeísmo, para que no quede ninguna duda sobre de qué estamos hablando, consiste en pronunciar igual lo que se escribe con dos Ls y lo que se escribe con Y. Claro, entonces, los hablantes yeístas pronunciamos igual vaya con dos Ls y vaya del verbo ir. O raya con dos Ls, que es del verbo rayar, hacer trocitos con un rayador, y raya de línea. Yo podría decir vaya y vaya, raya y raya, lo puedo decir, pero no es mi forma natural de hablar. Yo soy yeísta y lo digo así, como muchas otras personas. Bueno, tenemos vaya con Y, que es del verbo ir. Fíjate en que ir se escribe con I. Es I latina, pero es una I. Y esa I latina después se transforma en una Y cuando va entre vocales. Por eso escribimos vaya. Por ejemplo, vaya usted con cuidado. Y luego tenemos vaya con dos Ls, vaya, que es una cerca, un cercado. Por ejemplo, no se te ocurra pasar de la valla. Vamos a solucionar la confusión entre vaya con Y y vaya con dos Ls con una estaca. Con una estaca que no con un estacazo, ¿eh? La violencia nunca es una solución. Las vallas, estas, las cercas de madera, ¿con qué se hacen? Con estacas. Y las estacas, puestas así unas al lado de las otras, son como Ls. Bueno, pues si tengo que clavar estacas para hacerlo, es una valla con LL, con dos Ls. Y si no hay estacas que clavar, pues eso es vaya con Y del verbo ir. Solucionado. Ah, o sea junto y o sea separado. Las dudas de junto o separado nos darían para todo un catálogo de faltas ortográficas. Aquí he seleccionado esta, aunque me habéis contado alguna más, aparte de la de sobre todo. Te puedo dar una explicación corta o una explicación larga. Explicación corta. O sea siempre se escribe separado. Ya está, solucionado. Y ahora la explicación larga. O sea separado equivale a es decir. Por ejemplo, esto es un vídeo del blog de lengua. O sea, una maravilla para los sentidos. O lo que es lo mismo, esto es un vídeo del blog de lengua, es decir, una maravilla para los sentidos. Esto está formado por la conjunción o más una forma del verbo ser y se escribe en dos palabras porque tenemos una conjunción por un lado y un verbo por otro lado. Dos palabras y se separa siempre en la ortografía con comas. Se separa con comas del resto de la oración. Y después está osear, que es hacer el oso. Por ejemplo, este señor osea. Osea por las tardes. Pero como esto normalmente no hay posibilidad de decirlo y mucho menos de escribirlo, es como si no existiera. Por eso te decía al principio que osea se escribe separado. Se acabó. Bueno, una nota, una nota, una nota antes de pasar a la siguiente. Están aumentando mucho las faltas de junto y separado desde que se dejó de enseñar a escribir uniendo las letras. ¿Por qué? Porque al hacer eso se pierde la conciencia de dónde van los límites de la palabra. Se termina antes de enseñar a leer y a escribir, pero nos queda después ese problemita. Bueno, un verbo ahora para que se rían mis amigos de algunos países. Coger. Coger. Sí, reíos lo que queráis, ponédmelo en los comentarios, pero yo lo voy a explicar aquí. Coger, como todo el mundo sabe, se escribe con G. Bueno, todo el mundo no, porque si no, no veríamos escrito por ahí tantas veces. Coger con J y lo mismo con recoger, acoger, etc. Aquí el lío viene porque delante de la E y de la I podemos utilizar lo mismo, la letra G que la letra J, para representar este sonido áspero que raspa aquí en la garganta G-J. El poeta Juan Ramón Jiménez siempre escribía J para todo lo que sonaba J. Fue un gran poeta y si le hubiéramos hecho caso, nos estaríamos ahorrando ahora mismo un montón de faltas de ortografía. Pero no lo hicimos, así que tendremos que echar mano de algún que otro truco. Truco. Los verbos que terminan en G se escriben con G. Todos. Todos menos T-Ger, que está ahí para tocarnos un poco las narices. Iba a decir otra cosa. Problema. Problema que tenemos. Sí, nos acordamos de que coger termina en ger y entonces se escribe con G, pero después tiene formas como cojo y cojas, yo cojo y tú cojas, que se escriben con J. Claro, porque si no cambiamos ahí la G por una J, eso sonaría cogo y cogas. Con esto luego la gente se hace un lío y dice como cojo se escribe con J, coger lo voy a escribir también con J. No, coger es con G y solamente se escriben con J las formas de la conjugación que tienen detrás las vocales de la palabra J. J es J-O-A, como en cojo y cojas. Detrás de esa J hay una O y una A. Pues solucionado. T con tilde. Ay, t con tilde, qué daño me hace. ¿Por qué surge esta falta? Por analogía. Por un conocimiento imperfecto de los casos de tilde diacrítica. Como tenemos mi con tilde y mi sin tilde, por ejemplo, para mí y mi casa. Y luego tenemos si con tilde y si sin tilde. Dijo para sí, para sí mismo. O si, quiero. Y frente a eso tenemos un si sin tilde que es si sales, compra el periódico. Pero para ti solo hay uno. Ti, pronombre, el pronombre ti solo hay uno. Y no hay más palabras que sean ti. Entonces no se puede confundir con nada. Y no hay necesidad de ponerle tilde diacrítica. He hecho un vídeo completo sobre la tilde diacrítica. Así que no me voy a meter aquí a explicarla ahora. Vete y lo ves, que te va a venir muy bien. Dio con tilde y fue con tilde. Esos monosílabos, por Dios. Que los monosílabos no se acentúan. Pero claro, para eso hay que entender qué es un diptongo, qué no es un diptongo. Y lo mismo que te he dicho antes. Tengo un vídeo completo. No lo voy a explicar otra vez. Te vas a ver el vídeo sobre los diptongos, los hiatos. Y tengo hasta uno sobre los triptongos. Así... ¡Ay! ¡Ay! Esta duele. Esta duele. Así, escrito con H y con C. Y no es broma, porque lo he visto muchas veces escrito totalmente en serio. A ver, un ejemplo. Si sigues escribiendo así, te van a hacer académico de la lengua. Aquí se nos juntan dos cosas. Por un lado, hipercorrección. Y por otro lado, una cuestión de prestigio. Esto de la hipercorrección es cometer errores por querer ser demasiado correctos. Quieres ser tan correcto, tan correcto, que al final lo haces mal. ¿Qué ocurre? La H es muda. Entonces, es bastante fácil olvidarse de ponerla. Se nos olvida que hay una H. Y mucha gente, por hipercorrección, la pone aunque no toque. Y, como decíamos antes, muchos, muchísimos, la mayoría de los hablantes de español son seseantes. Cuando uno sesea, la tendencia natural, si va a cometer una falta de ortografía con S y con C, es a poner S donde no toca, a sustituir las C y las Z por una S. Y entonces, la C parece que tiene más prestigio. Y la gente, para que no digan, ¡ay, que se ha equivocado! Pues ponen una C donde lo que debería haber es una S. Habría con H y habría sin H. Bueno, tenemos dos palabras diferentes. Habría con H, que es del verbo haber. Por ejemplo, si quitaran el fútbol, habría una revolución. Y luego está, habría sin H, que es del verbo abrir. Como en esta frase, la llave que me diste no habría. Truco, en el lenguaje popular de España, popular, muy popular, yo no sé si esto se sigue diciendo, pero en mi época se decía, abrirse significa irse. En España, cuando decimos que nos abrimos, digo, que me abro, es que me voy. No sé si en tu país también se dirá, si se dice, cuéntamelo, y si no se me dice, pues también me lo cuentas. Entonces, si digo, que me abro, eso es que me voy. Pues un pequeño truco mnemotécnico, de los que me gustan a mí. En abrir, se abre la H, o sea que la H desaparece. Si no es de abrir, pues ahí se queda la H, y es que tenemos una forma del verbo haber. Eso se abría con H. Otra de H sí y H no. A sin H y A con H. Ya, esto se va poniendo intenso. Escribir a con H o a sin H. Les ocurre a muchas personas. Lo veo cada dos por tres. A sin H es una preposición. Voy a estudiar. A con H es una forma del verbo haber que se utiliza en la conjugación de los tiempos compuestos. Ha comido, ha bebido, etc. Un truco muy fácil para distinguirlas, si tenemos alguna dificultad. A con H del verbo haber, como es del verbo haber, se puede sustituir por el futuro. El futuro de haber, que es habrá. Entonces, ahí nos damos cuenta de que eso es del verbo haber y que hay que escribirlo con H. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero escribir. Este truco me ha solucionado el problema. Y dudo. Ay, ese A será con H, será sin H. Lo cambio por haber, o sea, lo cambio por habrá. Y me sale este truco, me habrá solucionado el problema. Como se puede cambiar es que es del verbo haber. Y entonces tiene que ir con H. Algunas veces, en la sustitución, lo que salga va a sonar un pelín raro. Pero va a tener sentido, que es de lo que se trata. Y luego, en cambio, cuando es la preposición, no va a funcionar esta sustitución. Mira, voy a estudiar. Bueno, pues no podemos decir, voy, habrá, estudiar. Eso es sin H. Más de H es H sí, H no. H que te crió. Hecho con H y hecho sin H. Hecho con H es del verbo hacer. ¿Cómo? Esto es un vídeo hecho con amor. Y luego está hecho sin H, que es del verbo echar. Ahora, como sigas hablando, te echo de clase. Bueno, o te echo de menos. Echar de menos a alguien, te echo de menos. El truco clásico, para acordarse de esto, es la frasecita famosa de echar, echa la H. Claro, esto está muy bien. Pero hay un problema que es más básico. Y es que muchas personas confunden estas dos formas porque no son capaces de percibir cuál viene de hacer y cuál viene de echar. Pues vamos a hacer que den la cara. Si podemos cambiarlo por echaré, es del verbo echar. ¿Ves que es un truco parecido al que te decía antes sustituir por la forma de futuro? Y entonces vemos qué verbo es el que tenemos ahí detrás. Como sigas hablando, te echo de clase. Doy el cambiazo y se convierte en, como sigas hablando, te echaré de clase. Te echo de menos, te echaré de menos. Te digo lo mismo que con el truco de antes. A veces, a lo mejor, en la sustitución, lo que nos salga va a sonar un poquito raro. Pero va a tener sentido, que es de lo que se trata. Y si lo intentamos con el hecho con H, que es del verbo hacer, no nos va a funcionar. ¿Esto es un vídeo hecho con amor? No podemos decir, esto es un vídeo, echaré con amor. Eso no tiene ningún sentido. Así que, por eliminación, vamos a descubrir qué verbo es el que tenemos ahí. Otra, ya de las que están muy arriba en vuestras votaciones. Poner punto después del signo de interrogación. Claro, porque las faltas de ortografía no solamente afectan a la escritura de las letras. También son faltas el mal uso de los signos de puntuación, como en este caso. Y el signo de interrogación, concretamente, no puede tener detrás un punto porque él en sí ya lleva dentro un punto. Tiene un punto ahí, termina en un punto. Así que no hay que ponerle otro detrás. La única excepción a esto es cuando tenemos que cerrar, después del signo de interrogación, otro signo doble. O sea, por ejemplo, cerramos signo de interrogación, cerramos paréntesis, y puede ocurrir que detrás de ese paréntesis la redacción nos exija un punto. Pues ahí sí. Y lo mismo pasa si lo que tenemos son corchetes o rayas o comillas. Y además, esto que he contado para los signos de interrogación, por supuesto, por supuestísimo, vale igual para los signos de exclamación. ¡Ay! Me cuesta. Me cuesta. Dios mío. Dame fuerzas. ¡Ay con H! ¡Ay con H intercalada! El primero empieza con H y termina con Y. El segundo tiene también H, pero es H intercalada y termina en I latina y con tilde. Aquí hay un problema que es de base. No es la ortografía, es la pronunciación. Por un lado tenemos hay de haber. Aquí hay una falta de ortografía como la copa de un pino. Y por otro lado está ahí, que tiene un significado de lugar. La falta está ahí, la he visto. El problema es que los confundimos al escribirlos porque los confundimos al decirlos. No suenan igual. Por un lado tenemos hay del verbo haber, que se escribe con H y con Y al final. Y por otro lado está ahí, de lugar. Hay. Ahí. No suenan igual. Mi consejo, mi consejo. Tú después harás lo que quieras, pero mi consejo es pronúncialos bien y los escribirás bien. Y si eres recalcitrante y te empeñas en pronunciarlos el uno igual que el otro, ya lo único que te puedo ofrecer es un consejo de emergencia para que te agarres ahí como a un salvavidas. Ahí, ahí de lugar, es hermano de allí. Bueno, pues prueba a hacer la sustitución por allí. Ahí, la falta está ahí, lo cambio por la falta está allí. Ahí se escribe como ahí, solo que con H, con una H ahí intercalado. Pues ya está, solucionado. A ver, con H y con B en una palabra. Y a ver, en dos palabras. A la preposiciona y ver. Esta es la campeona, la campeona absoluta de las faltas de ortografía por votación popular del respetable público. Bueno, tenemos por un lado a ver con H y con B en una palabra que es el infinitivo del verbo a ver. Es el infinitivo de él mismo. Por ejemplo, no puede haber ni una sola falta en este texto. Y luego tenemos a ver, separado, sin H, con V, que es la preposición A, y el verbo ver. A ver qué está haciendo tu hermano. El error casi siempre consiste en poner a ver con H y junto, cuando deberíamos escribir, a ver, separado, y con V. Para esto no te puedo dar un truco definitivo porque no lo hay o por lo menos yo no lo he encontrado. Te voy a dar dos que te van a solucionar muchos casos. Uno es el clásico, que es llevarse el dedo al ojo, sin sacarse el ojo, a ver si alguno se va a quedar tuerto y después encima me denuncian. Te llevas el dedo al ojo. Y si te puedes llevar el dedo al ojo es que eso es del verbo ver. Por ejemplo, a ver qué está haciendo tu hermano. ¿Ves? El dedo ahí bien en el ojo. Eso es del verbo ver, a ver. Y el otro truco es probar a ponerle delante vamos. A ver si te suscribes al blog de lengua. A ver si te suscribes al blog de lengua. Vamos a ver si te suscribes al blog de lengua. Si le puedo poner delante vamos es que es a ver, en dos palabras, del verbo ver. Estos dos trucos cubren muchos casos. No los cubren todos, pero cuando funcionan, funcionan. Así que te puedes fiar cuando dice que sí y cuando no nos quedaremos ahí dudando. Y esta es la más gorda que me habéis denunciado. Pero cuidado, cuidado que no hemos terminado. Porque ahora queda la que es la peor para mí. La peor falta para mí es la coma criminal, la peor de todas. La coma criminal consiste en separar el sujeto y el verbo poniendo una coma por medio. Por ejemplo, la peor falta de ortografía es la coma criminal. Esto nunca, 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 no lo digas nunca, jamás de los jamases. O sea, no lo escribas, no lo escribas, por favor. Ya es que hasta me confundo y acabo diciendo que se dicen las faltas de ortografía. Dios mío, ¿cómo voy a acabar? La coma criminal para mí es la peor falta de todas porque lo que significa, lo que da a entender, es que no hemos entendido nada del uso de los signos de puntuación, que no nos hemos dado cuenta de para qué sirven. Bien, la culpa de todo, la culpa de todo, la tiene esta noción nefasta que nos han enseñado a todos, y en qué bendita hora, de que los signos de puntuación representan pausas. Pues no, señor, una cosa son las pausas y otra diferente son los signos de puntuación. Hay pausas que no se corresponden con ningún signo de puntuación. Yo, cuando estoy hablando, puedo hacer una pausa en un determinado momento sin que eso se refleje con un signo de puntuación en la escritura. Y, por ejemplo, eso ocurre muy a menudo con la pausa que se hace entre el sujeto y el verbo. Tendemos a separar en la lengua hablada el sujeto del verbo con una pausa. Y cuanto más largo sea el sujeto, más posibilidades hay de que aparezca esa pausa. Lo hemos visto en el ejemplo de antes. Y entonces, quien puntúa de oído dice, aquí hago una pausa, toma, coma que te crío. Pues no. Y al revés, también puede haber comas que no representen ninguna pausa. Sí, señor. Eso, obligatoriamente, la ortografía nos dice que lo escribamos con una coma. Pero cuando lo pronunciamos decimos, sí, señor. Y a nadie se le ocurre decir, sí, señor. Los signos de puntuación no sirven para decirnos dónde hay que hacer pausas en la lengua oral. Están ahí para dar pistas sobre la estructura de las oraciones y del texto. Esa es la verdadera función de los signos de puntuación. Y si hay más faltas que te espanten, cuéntamelo en los comentarios. Y ahora, la curiosidad del día. Esa hermosa tradición del blog de lengua. ¿Tú sabes desde cuándo es oficial la ortografía de la Real Academia Española? Pues exactamente, te lo puedo decir porque está fechado, desde el 25 de abril de 1844. 25 de abril de 1844. Porque ese día, Isabel II, reina de España, dio una real orden que contenía dos disposiciones. Se encontraba con que los maestros enseñaban la ortografía como les daba la gana. Y además, ellos mismos cometían muchas faltas de ortografía. Y entonces, da orden de que, por fuerza, todos los maestros enseñen la ortografía de la Real Academia Española en las escuelas. Y que no se enseñe ninguna otra. Y dice que, como tienen muchas faltas de ortografía, y ella lo ha visto, hay que exigirles, en las oposiciones para ser maestros, una ortografía perfecta. Suscríbete a este magnífico canal para seguir aprendiendo. Hasta pronto, hablantes.